¿Qué es el sanchismo? El sanchismo es decir que vas a prestigiar las instituciones y que quien es ministro de justicia hoy, la semana que viene, sea fiscal general del Estado. ¿Qué hubiera sucedido si Alberto Ruiz Gallazón, por ejemplo, voy a referirme a un ministro del Partido Popular de Justicia, en tiempos, hubiera sido una semana ministro de justicia y la semana siguiente hubiera sido nombrado fiscal general del Estado? ¿A qué hubiera sido un escándalo? Bueno, esto lo ha hecho sanchismo. ¿Qué hubiera sucedido si es otro ministro de justicia del Partido Popular? Hubiera sido una semana ministro de justicia y a la semana siguiente miembro del Tribunal Constitucional. Nos hubiera parecido un escándalo, ¿verdad? Bueno, esto lo ha hecho sanchismo. ¿Qué hubiera sucedido si el Partido Popular hubiera aprobado una ley como la mal llamada ley del solo sí es sí? ¿Qué juristas, profesionales del derecho, hasta ministros del gabinete, ministros del gabinete, del propio Consejo de Ministros, alertaron de que iba a ser una ley que iba a atentar directamente contra las mujeres porque iba a reducir las penas privativas de libertad de violadores y pederastas? ¿Hubiera sido aprobada y hubiera puesto en la calle antes de tiempo a más de 120 agresores sexuales? ¿Y si esta ley hubiera sido aprobada por el Partido Popular? Yo no hubiera podido salir a la calle y todos los que estamos en esta mesa lo sabemos. Esto sucedió. Pero ¿qué hubiera pasado si esa ley, además, durante ocho largos meses no hubiera sido modificada? Ocho largos meses durante los cuales, por cierto, y esto lo tiene que saber la gente, cada delincuente, cada agresor, cada violador que fue detenido a lo largo de esos otros ocho meses en los que no se modificó la ley, se ha visto beneficiado también por esas penas, impuestas más suaves. ¿Qué hubiera pasado en este país? Hubiera sido un escándalo. Esto también es el sanchismo. El sanchismo es decir que la mentira no es mentira, que es cambiar de opinión. Esto es el sanchismo. El sanchismo es que todo te da igual con tal de mantenerte en el poder, pactar con quien sea a cualquier precio. Eso es el sanchismo. El sanchismo es señalar desde el espacio público, desde una tribuna del Consejo de Ministros, con nombres y apellidos a empresarios, o sea, a particulares. Es señalar a medios de comunicación y a periodistas. Decir que algunos, como por cierto es el programa del que usted me habla, es un programa de televisión hostil al poder. ¿Es que el periodismo no tiene que ser hostil al poder? ¿Es que los periodistas en qué mundo vivimos? El sanchismo ha conseguido que parezca que los periodistas tienen que ser palanganeros del poder. Una de las funciones fundamentales del periodismo es controlar la acción del poderoso. Y Sánchez nos dice que no. El sanchismo es ir llorando por las televisiones hablando de ti, diciendo qué mal me trata la prensa. Oiga, pero que España está ahí, ¿eh? Que usted es presidente del gobierno, que usted tiene que responder a los problemas que tienen los ciudadanos, y nos habla de él. Yo no sé quién ha diseñado esta campaña de Pedro Sánchez, pero es el culmen del sanchismo. Es terminar la legislatura hablando de él, como un selfie interminable e infinito.